¡Hola amigos de las cabras! Estamos aquí en Pokémon Verde, Hoja, Harlock. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Y bueno chicos, me quedé aquí. Por desgracia murió Ratita 2 sepultado en su propio... Bueno, murió excavando, haciendo lo que más le gustaba. Pero bueno, en fin, vamos a continuar. Hay que ir a la ciudad azulona. Así que continuemos. Nos quedamos aquí. Cogí a Zorrita, pero vi que el tipo fuego realmente no me balanceaba en exceso. Así que la he dejado en el PC y además era muy complicado subirla porque no tenía ataques de fuego buenos. Tenía fuego Fatuo, que está bien, pero... Perdón, esto un segundo. Pero para levear está complicadete. A ver si saco el repartido de experiencia más adelante y vamos viendo. Por cierto, me está costando nivelar en los equipos ahora. Uh, Growlite. Tipo fuego, con tipo agua, machado rugido, que cabrón. Toma, hipercomido, todo rugido a la madre que te parió, que pesado. Tiente Pokémon a la cara. Es un Wolfix, hidropulso, tranquilamente. Hasta luego, viejete. Un Ambruzo. Ah, por cierto, he nivelado un poco a Gaya. Es que sí que se me ha hecho fácil en la cueva de los Pokémon de tipo roca. Y ha aprendido movimiento sísmico y le he enseñado la avalancha del trainer ese que había por ahí. Ya he visto varias personas que me han comentado la super estrategia para intentar sacar a Huérfanito. Ya veremos si de aquí a que llegue al siguiente... a la siguiente zona me hace falta o no me hace falta. Esto es un científico, científico. Es un científico. Para el tipo eléctrico no tengo nada. Vamos a sacar a... a Gallas. Hola. Necesitas una buena estrategia. No me jodas, compañero. Guay. Encima de sacar a un Pokémon de tipo veneno. ¡Qué huevos! ¡Vamos con nuestro Pokémon de tipo veneno! ¡Vamos, Tumor! Dios, la reducción. ¡Qué asco! ¡Foco, energía, Tumor! ¡Ay, fortaleza! Vamos, ataque furia. Y fallo. Anulación. ¡Fallo otra vez! Maravilloso. Anulado ataque furia. Así que nada. Tengo que usar doble ataque o demolición. Así que doble ataque. Crítico, al menos. Usa residuos. Quita bastante. Doble ataque. ¡Falla otra vez, Tumor! ¡Tumor no le da a nadie! Maldita sea la puta reducción. Voy a tener que sacar al Pidgeotto, eh, con el golpe ese que no falla. Está muy pesado. Dios, acertado. El ataque furia. ¡Dios, un crítico! Madre mía, ¿dónde vamos a llegar a parar? ¡Oh, madre mía! ¡Tumor se redime! ¡Se redime! ¡Mook! ¡Oh! ¡Qué asequete! ¡Para que furia! ¡Bien, acertado! ¡Dios, un Mook aguanta un Cristo! ¡Oh, Dios! Me he pegado un crítico, tío. ¡Uf! ¡Un Mook aguanta lo suyo! No tengo nada para darle. He perdido a mi Pokémon de tipo tierra. ¡Eh! Ahora voy con Charmander. A ver, reducción, Hidropulso. Lo confundo. Está confuso, se hiera a sí mismo. Perfecto, Hidropulso. Está confuso, se hiera a sí mismo. Hidropulso, tomar por culo. Y para adelante. ¡Joder, con los putos mocos! ¡Ya está bien, macho! ¿Qué Cristo? ¡Ay, la reducción! ¡Me está poniendo negro el pesado este! ¡Vaya combate, tío! Con reducción, residuos. Menos mal que no me ha envenenado. Que si no, me lo da... ¡Hostia! Voy a decir, un combate doble. Creo que aquí no hay combates dobles, ¿verdad? No, no sé, son niñas. Seguro que tienen Pokémon de tipo normal y kawaii y cosas así. ¡No vamos a poder con estas gemelas! Salen las dos, pero no es un combate doble, ¿verdad? Oye, ¿quién me dijo que no hay combates dobles en esta generación? ¡Me ha estafado muy fuerte! ¡Me siento extremadamente estafado! ¿Alguien lo dijo en un comentario? ¿Qué pedazo de troleada? Bueno, ya sabía que serían Pokémon kawaiis, así que... Golpe Karate, de agallas. Golpe Karate, se van a devastar. Menos mal que no son Pokémon de tipo agada. Aquí son normales. ¿Quién fue el estafador, tío? Los trolenos. ¡Hostia! Me lo he comido de boca, no me acordaba de este trozo. Me gusta el colegio y los Pokémon. ¡No, tío, que tú eres de tipo eléctrico! ¡Oh, venendo! ¡Qué horror, por favor! ¡Vamos moviendo sísmico! ¡Polución! ¡Dios bendito! Vale, moviendo sísmico. ¡Sí, Edu! ¡No! 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 Bueno... Vintiséis... Bueno, a ver si llegamos. Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... siete... Ocho... Nueve... Diez... Sí, 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 sí que llegamos. Ay, me va mal No sé si tengo pociones siquiera, creo que no ¿Cuánto tiempo hace que no recoja una poción? Ah Los consumibles para Peter Oh, si te puede saltar esto Uy, el motorista No sé si esto me conviene Para pasarme de levels y eso Pero bueno, deberían tener Anarpigio, sobre todo Bueno, es una chica, es posible que saque pokémons kawaii O de planta, vamos a ver Debemos de tener un aspecto muy tonto Bueno, estáis, sí, estáis Ordenados de manera bastante estúpida, es verdad Oh, Dios, muchos, ah, muy bien Bueno, vamos a hacer la avalancha Pájaro este de los cojones Nidoran, otro pokémons de tipo veneno Ya está bien, loco Estoy muy cansado de los pokémons de tipo veneno Ya está bien Muy pesados Es el reflejo para pasar al Zafran No, no he llegado a Zulona aún Estoy yendo hacia Zulona Venga, es Pikachu No tengo un pokémons de tipo tierra Oh, ratita mató a otra ratita Vale, eh, hola Mi August es muy mono Oh, es Meowth No me lo esperaba Tascad Tengo un gruñido, eh Dos gruñidos ¡Ja! ¡No contabas con agallas! A verás, chaval Me lo imagino transformándose en Super Saiyan Y el crítico En serio Sabra, el único ser viviente que no metía crítico ¡Ah, hombre! Está bien A ver El combo de foco-energía Golpe-ganarte Me gustan los Nidoran Y por eso los colecciono Madre mía, que cruel ha sonado eso Ya está bien, tío El pokémon veneno, macho Ya me están tocando la moral ¡Largo! ¡Uf! Es sin cuerno evolucionada Este ya era tipo tierra, creo O no Es el último, cabra ¡Uf! Casi sube de level ¡Ay! Los motoristas también usaban Pokémon de veneno, ¿verdad? Aquí todo el mundo usa Pokémon de veneno Dime que sí, Pokémon de veneno, por favor ¡Apártate si no quieres que te pase por encima! ¡Madre mía! ¡Pfff! ¡Al puto ne... ¡Media vida de residuos! ¡Pero qué asco! ¡Qué jodido horror! ¡Que dejes de cagar, putos Grimers, macho! ¡Copón bendito! ¡Ah! ¡Dale largo! ¡No! ¡Qué pedazo de doce que le acabo de pegar a ese! ¡Ah! No hay que pasar por aquí Es por aquí ¡Ya vuelvo! ¡Uy! ¡Ah! Este es el primero de ruta Anda Pues no era el primero de ruta Ya lo tenemos Vea la velocidad que se vea, eh Dios santo A ver Motorista de los cojones ¡Ay! Me ha gankeado por detrás ¡Mi moto está como una moto! ¡Ja, ja, 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 ja Después de gankear por detrás, maravilloso Gracias, Pokémon, por tanto Otro Pokémon de tipo veneno ¡Qué pesadilla, macho! ¡Ya está! ¡Hombre! Ya la hemos jodido ¡Ah! Vamos tumorando Y tengo que volver al pueblo No tengo Antídoto, creo, siquiera Jodido error, en serio Perder a mi Pokémon de tierra No veas A ver Cuarenta y no sé cuánto de vida Le queda al Pidgeon No creo que llegamos Es más fácil ir hacia la derecha Que hacia arriba, eh Hay mucho camino Por el mierda ese Dos Creo que puedo atajar por aquí Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ahí vamos de sobra Más que relax Lo que veneno lo que De los cojones, tío Le va a aparecer la torre de la lavanda Veo ahora que luego Estás overlevelled ¿A qué level sale el rival? No me acordaba de ese De este pequeño detalle Ah, vale ¿A qué nivel estaba, chicos? Que no me acuerdo Lo malo es que se me pasará Mi Pokémon ahora de level No me acordaba de eso Desquite Desquite Esto pegaba al doble, ¿no? Este Pokémon es bastante lento Pegaba 120, ¿no? Si pegaba segundo No, el rival no se aplica La del camp de level Pero tampoco quiero Pasarme en exceso Sí, sé que tenía El periodo de negativa Pensaba que era siempre Ah, no Eso era Buena baza Se me ha ido la olla Ah, el foco de energía No lo quito, tío El foco de energía De golpe de ganate Mala un montón Es movimiento sísmico O avalancha Movimiento sísmico Voy a quitar el movimiento sísmico Creo que luego nos dan la meta Joder Los cofins de los cojones, colega Bueno, voy a poner rival No me acordaba que estaba ahí La verdad Se me pasó completamente Abría con el Pidgeot Siempre, creo El Pidgeotto Se ha creado chispa Pero es que a nivel 16 No tiene ataques eléctricos Ya empieza a perder Fuelle de humor Si es que nunca tuvo Fuelle Hostia Pensaba que salía aquí Voy a por... Ah, el rival es ese de ahí, ¿no? Oye, Carita ¿Qué haces por aquí? Están tus Pokémon debilitados Menos mal Pero yo puedo conseguir Que se debiliten Vámonos Vamos Si es para tirar explosión No Pidgeotto 25 ¿Quién ha dicho que tenía NB 25 de máxima? Que mentira Acaba de soltar El Pidgeotto ya Son los nivel 25 Chiala Los con intimidación Ah Esto puede incluso llegar a ser un problema En algún momento Tendremos disco Me imagino Golpe Hasta luego Vaya hostia El tipo es normal Este ataque Dios, que hostia Es que pega el cólero Esto es extremadamente peligroso No puedo seguir usando Usando Megapuño Porque voy a fallar muy fácilmente No puedo usar la chispa Que no tiene ataques eléctricos Chicos Podrían ser Mirad lo que tiene Bomba sónica Placaje chirrido Y carga No hace nada Está ahí por estar A ver si puedo hacer que retroceda Ah, que buena La otra Perfecto El puto llegar a dos colegas Estadísticas Se pasa de level Del gimnasio Aunque bueno No iba a usarlo igualmente Y pisaur en la cara Vamos Tumor Es tu momento Lo paramos Por 4 de defensa Poco energía Zornífero Esto lo sabíamos Ataque furia Bueno Doble ataque Ya te despertarás algún día Ahí está Doble ataque Crítico de segundo Hoja afilada Doble ataque Tumorace contra el rival Que no veas Sigue con zornífero Me sigue spalmeando Roja afilada Se vuelve a despertar Perfecto Hasta luego Ibisaur Madre mía Tumor Furia 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 en general Es un movimiento De mierda No quiero que golpeen A Tumor Ya tienes suficiente Con ser un Tumor De Pokémon Si No prendas Furia Por favor Cadabra No puedo No puedo quedarme Con Tumor No sé si soy más rápido ¿Cuánta velocidad tienes? Le saco 5 niveles Abra muy rápido No sé si soy más rápido Yo No resisto el psíquico Aunque sea bicho Mucha gente se cree Que el tipo bicho Resiste al psíquico Igualmente La mejor opción Es usar A A Tumor O cambiar Al Pidgeotto ¿Cómo vamos A defensa especial? Vas bien poca Creo que es más rápido Le saco en 5 niveles Doble ataque Debería matarlo Sí Ahí está Por los niveles Más que nada Creo que al mismo nivel Es más rápido Cadabra Uh Growlite Vamos a cambiar Se lo mandan a menos A media vida Hasta Quemao Hidropulso Y Growlite Lo he tomado por culo Me ha asustado El Gera 2 Estos niveles El Gera 2 Da mucho por culo He visto muerto Muerto De no tener tantos niveles Quizás me hubiera matado Algún Pokémon Porque No tengo No tengo consumibles Es como si que era más 25 que ahora He visto al Pidgeotto Y me he quedado Uff De hecho Todo el equipo mío Estaba al 25 De hecho tenía yo Un Pokémon menos Menos Charmander Que es el único Que se ha pasado Un poquito de level El resto está al 25 De hecho he peleado Con el mismo número De Pokémon que él O con uno menos Creo Radita ha subido Durante el combate Enseñame a Volta Pero es que es nivel 16 Está ahí Porque tiene que haber Alguien ahora mismo Lo que haré Lo que haré Para el siguiente día Es nivelarlo Enseñándole a Onda Volta Que había olvidado Que tenía Onda Volta Y con eso A ver si encuentro Una zona Donde más o menos Se pueda levear bien Al Voltor Y lo nivele Lo nivelo Tío Porque es que tengo Tengo un problema Contra el tipo veneno Y contra unos tipos Como el agua Y tal Que no veas El Gerard Necesito un Pokémon eléctrico Para el Gerard Desde el rival También necesitaré luego Un Pokémon de tipo hielo Más adelante Para la liga Para Lance No tengo que perder El Starter Tampoco Porque me puede valer Con rayo hielo Para algunas cosas Luego Y tampoco tengo que perder Ahora Pidgeotto Que es el gimnasio Pidgeotto es para el gimnasio Tal cual También lo tienes a tu humor Ya Pero tengo que aprender Algo que le dé ventaja Sobre el tipo veneno Porque algunos Pokémon Ya le están haciendo daño Pero tengo los Pokémon Que están saliendo Los tengo Aquí no ha salido Algún Pokémon de ruta Que no haya tenido Ya o haya visto Todos los Pokémon De esta ruta Está muerta Creo Todos los Pokémon Que salen aquí Los he capturado Ya Tal cual Si No queda ninguno Ningún Pokémon Por capturar Macho Que 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 putada Que poca variedad Tal cual Todos estos Pokémon Ya han sido capturados En otras rutas O sea No tengo ruta Aquí No O sea Sale Bullpick Pero también lo tengo Ah Güey 10 Puta madre A ver Sprout no gana Tipo veneno Sprout es tipo veneno Ya Bueno Aquí había un montón De mierdas por hacer Aquí estaba impotente Se cogía por aquí Era aquí ¿No? Me estoy confundiendo Aquí está Ibi Creo que No sé Siempre me gusta Me gusta llevar a impotente De Jolteo Me gusta en general Lo más útil Es Jolteo No puedo acceder A Umbreon Y a Espeon Igualmente Hasta que no me pasen La liga Así que Aquí veo Bastantes cosas Hay que coger Un agua fresca ¿No? Para pasar a la siguiente ciudad O algo así En el centro comercial La piedra La puedo comparar aquí Pero no sé si es buena idea Evolucionarlo ya O evolucionarlo después Si usas a Jolteo Ya no necesitas al Voltor Ya No sé De normal estoy bastante Contento con Jolteo En el equipo Jolteo y Vaporeon Son los que más uso Creo Deja inmovilmente Sin evolucionar ¿Por qué tío? No hay ninguna utilidad En hacer eso Vale la pena Vale la pena Evolucionarlo ya ¿No? Pero es que necesito Una piedra trueno Del suelo Tío O sea No puedo comprarla O sea No lo hago Los loques No suelo comprar Las piedras A no ser que sean Fanmates No juegos oficiales Así que Habría que encontrar Una piedra trueno Que esté en el suelo En la central Energética Creo que había Una en el suelo Cuando llegue allí Oye Esto no daba Eso o algo así Si le dabas cosas Esto te da rayo hielo Creo ¿Puede ser? Vale He comprado Una más fresca Para el guarda ¿No? Esto sí que tengo que comprarlo ¿Era una de cada? ¿O? Cuando tenga surf Podré evolucionar A la ley No voy a comprar Una agua fresca Es el té de la abuela ¿Qué té de la abuela? Aquí tienes que darle Un té Ay Dios Esto es nuevo ¿No? ¿Y dónde coño Está el té de la abuela? En el Pokémon azul Tienes que comprar Una agua fresca Y ya está Qué vieja La que he visto En el otro piso Ay la madre Eso es nuevo ¿No? O sea Esto no estaba En la versión clásica Pues yo no lo recuerdo Al menos La vieja esta Que hemos visto aquí No deberías gastarte El dinero en latas Toma Prueba esto O tuviste té En objetos claves Maravilloso Nuevo Esto no me suena Yo no voy a cogir nada Aquí Nuevo en tercera generación Ya Pero en el original No estaba Que es a lo que yo me baso Vale Voy al gimnasio Ya directamente Creo que me lo ruseo Entero con Pidgeotto Tengo a Tumor También Para ayudar Todo esto Charmander No se puede usar En este gimnasio Voy con cuatro Pokémon Aquí Hostia Este es el abuelo Mirón ¿No? Este gimnasio es genial Está lleno de chicas Ahí el puto ahí Gente A ver Hola Hasta luego Hasta luego Oh ataque a ala Que es una estupidez Que lo aprendan Porque tiene la misma potencia Que el golpe aéreo Y puede fallar Le he quitado la tagarena Por si me quedo sin ataques En algún momento Pero no habrá que ocurra Tenía te da una meteca ahora Oh ¿Qué mete te da? Ah Cierto Es verdad Lo de la ni Hay que darle limonadas Y mierdas Bueno Ya Ya veré ¿Qué hago con eso? Hola Está empezando a aburrirme Hay que encontrar limonadas Por el suelo Y aguas frescas Odis No hay que pasarse Del 29 Creo que es Pues es que lo borro todo Tío Todo el gimnasio Me lo paso con golpe aéreo Creo Tal cual Voy a pelear un poco Con tumor Un poco de level También Se duran un poco Porque ese es neutro Y este también Vale El paralyser Tío Todos son neutros Tío Me ha tirado Creo Qué cabrón Cete Me hará ir a curarme Ahora ¿En un Scyzor? Hijos de puta Vale Voy a curarme ¿Vale? Y así Los que quedan Me los hago con Con tumor Aquí hay algo ¿No? ¿Algo? ¿En el suelo? ¿Ni nada? Creo que el Pokémon El Pokémon insignia De De la chica Esta Era un Byplum ¿No? ¿O era un Big Tribal En el Pokémon azul? Esto es irreal Nada de ese tío Simpático con el ácido Hostia Un X-E-U Tío Qué feo que es el cabrón Me cago en 10 Ale Hola ¿Cómo te llamabas? No me acuerdo Hola Qué buen tiempo haces Tan agradable Ah, hola Debo de haberme dormido ¿Qué tal? Me llamo Erika Ah, Erika Esta es Erika y la otra es Sabrina Vale, sí Pues estaba confundiendo Soy la líder de gimnasio de Ciudad Azulona Enseño el arte de las flores Porque vamos a un tipo plantado Perdona No tenía ni idea De que quisieras desafiarme Como quieras Comienzo a perder Oh, abre con Big Tribble Directamente Algo del Big Tribble Recordaba, pero Big Tribble es un poco Que no aguanta mucho Con 2k Para la Iser No me hace gracia Ha sido no me venenes Gracias Golpe aéreo Hasta luego Big Tribble No quería arriesgarme A paralizarme varias veces Y no poder curerme Ah, Tangela Pum Tío, ya está bien Los putos stats Golpe y cambio Vale, cambio de Pokémon Que me lo mata Ah, no Va a morir Ahora acabaré el combate Ah ¿Cómo puedo evitar esto? Ah Cuerda oída para subir Pero no llego No tengo agua No la he comprado Al final Me habéis dicho que no hacía falta Y no la he comprado ¿Esto con una? Vallas no me quedan A no ser que tenga equipada alguna En alguien ¿Le puse al final una de estas de veneno? ¿Puede ser? Vaya Melok La Melok es para veneno, creo Espera Que creo que lo podré salvar Tengo que quitársela Bueno, vamos a acabar esto Primero Paralizer Le he echado el foco de energía Para evitar que se curase Si le pegue algún crítico Pero Ha sido el caso Super poción Aún me la liará Voy a hacer cambiar de Pokémon Se está paralizando Dos veces paralizado Tres veces paralizado Mierda, le he quitado Movimiento sísmico Aquí va Drain Increíble Me han tirado Tres paralizales a Tumor Me descojono Tío, que dejes de paralizarme ya Colega Qué asco me está dando Colega Media vida Al final Al final Hay que Rematarlo Con Pichi Otto Dale un crítico Coño Por supuesto Cuatro parálisis seguidas No queda más cojones No sabía que pasaba esto ¿Ataca al veneno Nada más Entras al combate? Esto es muerte Sin más GG Ha estado bien La cuadruple parálisis Me ha molado Ha estado bastante interesante Aquí va Aquí va Ya Porque no Tres generaciones No Ya no le puedo ganar Maravilla No tengo nada que hacer No tengo ni consumibles Ni nada Da igual Aunque le haga chirrido Le está spameando El Charmander se ha pasado de nivel Ya No puedo usarlo La perpociones se me ha dolió bastante Ay, ¿por qué he cambiado? Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla No quería cambiar Me vaya Paso del tema Ha estado bien La cuadruple parálisis Ha estado bastante bien Recuerdo la huida Totalmente Wow Esto sí que no me lo he esperado Después de paralizarse Cuatro veces Ya lo había dado por perdido Sinceramente Con las cuatro parálisis seguidas En tu muerte Va, pero esto ya no se gana Ni de coña Lo mando debería seguir vivo Sí Ha sido un Esto Esto me ha jodido Toda la estrategia Para terminarlo Después de la mala suerte Que he tenido Paralizándome tres veces Con este Y el one shot Que le han pegado a Gaya Así que no me lo he esperado Lo he sacado pensando Que iba a usar ácido Y alita Alita Había pensado Le quito media vida Con ratita Cuando muera Bajo alita Que no te hace daño El veneno En el primer turno Pero aquí en esta generación Parece que sí Que te hace daño En el primer turno Y lo remato Que le ha quitado antes Más de media vida De un golpe aéreo Pero no veas Macho Hombre Es verdad Lo de Warthor Realmente era ilegal No deberían haber estado En este combate Lo del Charmante Realmente no sé cómo hacerlo Ha sido en plan No deberían haber estado En este combate No sé Bueno Voy a salir Y ya Pensad Lo que queráis vosotros Que hago con el Con el Squirt Técnicamente se ha muerto Pero no debería ni haber peleado Porque era ilegal Que estuviera ahí Me ha dado pereza Sacarlo sin más De hecho solo me ha puteado Ha salido a curar Al vaiplo Eh También puedo traer Al Yara 2 Tranquilamente Esto es un horror Tío No siempre Llevo un total Esto es lo que hay en el PR Hostia Y 25 El banden murió Me equivoqué En el cambio Estaba mirando los movimientos Y los saqué Realmente se pasaba el level Y no debería haber estado En el gimnasio Pero bueno Ha muerto Acción legal Ya vemos Estaba donde pongo una vida Ah yo Que queréis que haga No sabía que me iba a paralizar Una tantísimas veces Tío Yo que sé Pensaba que de 4 ataques Al menos atacaría una vez El Yara 2 Tengo que sacarlo Lo malo es que no aprendo Ataques buenos Tengo una idea ¿Qué opináis en el chat Sobre el Charmander? Realmente Legalmente Ha tanqueado Porque he sido un imbécil De llevarme al combate En vez de haberlo dejado fuera Voy a poner Vivo O Muerto Por curiosidad Más que nada Hay que saber lo que opináis Luego haré lo que me dé la gana Como siempre Con lo que tenemos aquí El IP tiene que entrar Si o si Liglet es demasiado en neble Best crowd es en neble También Creo que se me morirá También un cadabra Todos los Pokémon que hay aquí Son endebles Absurdamente todos Creo que en el casino Tengo También opciones Tengo el Magikarp Que estará ya a nivel 20 Tengo que volver a poner Y tendré a llenar a dos No, no, no Hay posible episodio De recuperación Porque no No tengo rutas Tengo que sacar Lo que tengo en el PC Best crowd tiene que Andar para lanzar Gracias Ha quedado tumor Al final Tiene huevos El asunto El Abra es un buen Pokémon Monkey luchador Y esto de fuego Realmente Si meto el llenados No se queda mal equipo Y meto al Ibi de Yolteon Surf no queda tanto Para conseguirlo No, para lo de Power Fan Ahorita tengo que conseguir Las Copesilf No se que aprendería Yolteon igualmente Snorlax también sería Una buena adquisición Sale un 60% El 65 vivo Y el otro muerto Lo voy a dejar muerto Al Stamper El fallo ha sido mío Y ya está La piedra agua ¿Dónde se consigue? En este juego Ya lo sé Materu Pero tengo una Mete eléctrica Buah La isla esa Que coñazo Las fichas No, las fichas Estaban aquí Ah, que tira el tonto Que te daba el monedero Era uno No recuerdo cuál Era el del bar No sé No sé qué hago Buscando aquí Este de aquí No vendían piedras No hay mierdas Por el estilo Creo que en el rojo Fuego En vez de un pin Si te dan Para elegir A un Sider Ratini Tarda mucho En evolucionar El Lapras Te regalan un Lapras Así es verdad En el Donde lo del Team Rocket Es verdad Te regalan un Lapras No me acordaba de eso Es bastante tanque Bueno, ya veré Si consigo las fichas O no Que es un coñazo Importante En fin Depende de lo que tarde En nivelar Quizás mañana no haya El episodio de esto Ya iremos viendo Voy a dejarlo por aquí Si os ha gustado Podéis dejar un like En la descripción tenéis todo Y bueno Nos vemos mañana